Goku, siempre quise ser Goku Yo creo que no hubo persona que vio Dragon Ball Que no trató de convencirse en Super Saiyan Eso te lo garantizo El que te dice que no, te está mintiendo ¿No te recuerdas ese sentimiento? Llegas a la escuela a las 3 de la tarde para ver a las 3 y media Dragon Ball Y de la nada tenías que esperar 8 episodios para ver lo que pasaba la próxima vez Y no, yo no puedo vivir con eso ya Y Donatello, Donatello de Ninja Turtles Ese era el más cool porque él era como que el nerd Entonces realmente salí de una cómica Pero yo sí jugué con uno El que yo tenía un poco mucho, mucho más elaborado El problema es que yo no era una persona Yo no era un niño muy fuerte Hazte cuenta que tienes una pesa Para que esto se haga más fuerte Yo realmente no podía jalar mucho Y no era muy bueno en esto Entonces no me duró mucho Pero la intención siempre estuvo ahí No, yo nunca jugué con esto Pero yo sé qué es Esta es la cosa esa que La tiras Y se... Es como un... No un dado Pero Pero Para Hanukkah En la época navideña judía Nosotros tenemos nuestros propios trompos Tenía todas las intenciones de ser bueno Nunca fue bueno ¿Sí? Eran de mi hermana ¿Qué? Y no podía tocarlas Entonces siempre pensaba que esto era más bonito que cualquier joya Mucha envidia Porque como yo soy judío Nunca nos Nunca nos incluyeron en las celebraciones navideñas Nosotros no celebramos navidad Entonces nosotros queríamos nuestro propio Santa Claus ¿Dónde está nuestro Santa Claus y los arbolitos y todas las cosas? No había Pero sí habían ocho días de regalos Que es más que el 25 el único día de regalos Lamentablemente No dura mucho Duran quizás Quizás con suerte hasta los 17 años Si me recuerdo desde niño siempre sentarme Con Santa Claus En los centros comerciales Y pedirle cosas Y pensar que nunca me llegaban Pues porque no celebraban navidad Entonces Aprendí que Santa Uno no existía Ve al Polo Norte y ahí vive Uy Acaba de dañar navidad para el resto Los niños no venían este programa ¿Verdad? No quiero navidad No quiero navidad No estamos haciendo navidad No estamos haciendo navidad Ok En cualquier caso Si hay adultos viéndolo disculpen Pero aparentemente Santa no existe Ups Mi abuela nos llevaba a Félix Y escogía todos los regalos que querías Entonces ya tú sabías que ibas a recibir A mí me encantaban los muñecos Yo creo que hasta los como 15 años Yo todavía compraba muñecos La primera consola era la que no podía tocar Obviamente la del hermano mayor Era Nintendo Era el NS Nintendo Entertainment System Yo nunca aprendí a manejar una bicicleta Aunque vamos a empezar por aquí Parece que alguien necesita unas clases de pedaleo Necesito mis llantitas De atrás Ok Yo soy 4x4 Jugaste el escondite Claro Un, dos, tres, pan, con, 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 con Eh, sí Salvación nunca lo jugué Pero había un juego que Empezábamos con la canción Dice que juguemos en el bosque ¿Dónde está el lobo? Sí, yo creo que me ponían un plato Un bowl Y nomás cortaban lo que salía por afuera Porque mi hermano y yo teníamos lo que parecía un casquito Simplemente así Éramos como tenemos un honguito en la cabeza ¡Gracias! ¡Gracias!